El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, ha visitado en Molina de Aragón uno de los cursos formativos que se están impartiendo en diferentes zonas de la provincia dentro del programa de empleo denominada Dipoemplea Joven. El objetivo de la Diputación Provincial con estos cursos de Dipoemplea Joven es incentivar en aquellas zonas más desfavorecidas, aquellas zonas rurales que están más lejanas a la capital, a Guadalajara, aquellos cursos de formación que son más cercanos a lo que se necesitan estos lugares. Con lo cual, yo desde aquí agradecer a los formadores, a los alumnos que hemos estado conversando con ellos y parece ser que es bueno el aprendizaje y las expectativas pueden ser buenas, y también agradecer, porque esto es con aporte de fondos de la Diputación, además de fondos sociales europeos. Es uno de los siete que se están llevando a cabo, coordinados desde el Servicio de Promoción Social. Es uno de los siete cursos que se están desarrollando a lo largo de la provincia y el objetivo es ese, crear empleo, expectativas y que poco a poco la gente que tiene interés en encontrar un puesto de trabajo y en desarrollar una actividad económica y social, pues que lo pueda encontrar. Y si esto lo facilita, pues mucho mejor. El alcalde de Molina, Jesús Herranz, espera que la iniciativa genere expectativas a la contratación. Agradecidos de que desde la Diputación se haya podido montar en el Servicio de Dipoemplea este curso en Molina y los otros que ha habido, que puedan generar expectativas para una mejor colocación de aquellas personas que no encuentran empleo y que en esta formación puedan encontrar alguna salida a esa situación un poco de precariedad que sigue existiendo por falta de actividad económica y de posibilidades de contrataciones. El curso que está impartido por la Fundación CEPAIN trata de la rehabilitación y técnicas de construcción sostenible y consta de 300 horas con formación teórica, pero también eminentemente práctica para facilitar su seguimiento.